Para bordar la flor, estoy utilizando hilo cristal en hebra doble. Ahora rellenamos solo la mitad del pétalo, bordando con puntada de festón o punto ojal. Gracias por ver el video. 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 Ya que rellenamos esta parte. En la otra mitad realizamos hiladas en forma de abanico, deberán ser líneas pares. Enseguida realizamos un petatillo, pasando las veces que sean necesarias, eso depende de lo largo de su pétalo. Y vamos a ir disminuyendo dejando una hilada en cada lado del pétalo. Al realizar el petatillo, no vamos a ir insertando en la tela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Así de bonito quedó, bordada esta linda flor. Si te gustó el tutorial, dale corazoncito y dedito arriba también comparte los videos.